¿Qué tal? Perfecto, vámonos con la primera pregunta, vamos a grabar un poquito la pantalla, por ahí sí. ¿Qué precaución adicional debes tomar al adelantar un vehículo de gran tamaño? A, mantener suficiente espacio detrás del vehículo para poder tener una mejor visión de la vida. B, adelantar sin preocuparte por la distancia, ya que el vehículo grande se mueve lentamente. C, adelantar lo más cerca posible del vehículo para reducir el tiempo de maniobra. Vamos a ver, marque la respuesta que usted considera que es correcta y así, por supuesto, yo voy marcando y vamos corrigiendo. Muy bien, la mayoría me dice que es la letra A. Vamos a ver, y esto es correcto. Muy bien. Número 2. ¿Cuál es uno de los pasos clave para realizar un viraje a la derecha en una calle con ciclovía? A, gira desde cualquier posición en la calzada. B, posicionarte en el centro de la calzada antes de girar. C, ubicarte tan cerca como sea posible del elemento segregador de la ciclovía. Perfecto. Ustedes me dicen que es la letra C y eso es correcto. Muy bien. Bien, ¿qué debes hacer al encontrarte con un vehículo de gran tamaño al aproximarte a la cima de una cuesta, considerando que el conductor que viene detrás de él podría intentar un adelantamiento temerario? A, mantener tu velocidad y esperar a que el vehículo detrás del vehículo. A ver qué hace el vehículo detrás del vehículo grande. B, mantente alerta, córrete a la derecha y reduce la velocidad. C, acelerar para adelantar al vehículo de gran tamaño antes de la cima. Vamos a ver, ¿qué me dicen ustedes? Perfecto. Letra B. Y eso es correcto. Muy bien. Número 4. ¿Qué es lo más importante a considerar al utilizar un sistema de retención infantil? Para garantizar la seguridad de niñas y niños en el viaje. A, usar cualquier tipo de sistema de retención infantil sin importar cómo esté instalado. B, asegurarse de que el sistema de retención infantil esté fijado y que la niña o niño esté correctamente sujeto. C, colocar el sistema de retención infantil en cualquier asiento del vehículo sin seguir las instrucciones del fabricante. Muy bien. Letra B. Y eso es correcto. Muy bien. Número 5. ¿Por qué es importante mostrar y fomentar actitudes responsables y positivas para conducir? A, porque te convierte en una persona conductora autónoma y segura, respetando las reglas básicas de seguridad de tránsito. B, porque te permite conducir más rápido sin preocuparte con los demás. C, porque te ayuda a evitar cualquier tipo de responsabilidad en caso de siniestro. Letra A. Y eso es correcto. Muy bien. Continuamos. Número 6. ¿Qué debes hacer siempre que desciendas del vehículo en una situación de emergencia? A, utilizar una linterna. B, mantener las luces del vehículo encendidas. C, usar chalecos de alta visibilidad. Vamos a ver. Claramente aquí la pregunta, o sea, perdón, la fotografía nos da la respuesta, ¿verdad? Número 7. ¿Qué debes hacer si el vehículo que viene en sentido contrario puede patinar? A, frenar bruscamente y detenerte en el sentido de la calzada. B, reducir la velocidad, alejarte del centro de la calzada y en último caso salir de la carretera hacia la derecha. C, mantener la velocidad y centrarte en el centro de la calzada. Claramente, ¿verdad? Tenemos que ver la imagen y según la descripción claramente que puedes decir que es la letra B. Y eso es correcto. Número 8. ¿Por qué es importante estar preparado para detener tu vehículo cerca de un carro de venta de golosinas o helados? A, porque los carros de venta pueden moverse sin previo aviso. B, porque los carros de venta pueden bloquear la calzada. C, porque las niñas y niños pueden correr hacia el carro sin fijarse en el tránsito. ¿Por qué es importante estar preparado para detener tu vehículo cerca de un carro de venta de golosinas o helados? Siempre, bueno, esto lo dice los niños, son parte de los usuarios que son vulnerables. Cuando hay colegios y lugares donde hay cosas de venta para niños, claramente tenemos que bajar la velocidad. Número 9. ¿Qué tipo de dispositivo electrónico está permitido manipular durante la conducción según la ley NoChat? A, un GPS incorporado de fábrica. B, un celular sin manos libres. C, una tablet para ver videos. ¿Qué tipo de... ¿Está permitido manipular? Atención con la pregunta. ¿Qué dispositivo electrónico uno puede manipular? Uno puede tocar, uno puede manipular durante la conducción. Ustedes me dicen que la letra A, un GPS incorporado de fábrica, y claramente que eso es corre. Número 10. ¿Por qué las niñas y niños tienen dificultades para juzgar la distancia y la velocidad? A, porque no tienen suficiente experiencia en el tránsito. B, porque tienen un campo visual limitado y su vista no está completamente desarrollada. C, porque siempre están corriendo. Ustedes me dicen que es la letra B. Y eso es corre. Muy bien. ¿Recuerden que la vista es uno de los órganos, en este caso, que termina de desarrollarse ya a los 15 años? Número 11. ¿Cómo no debes señalizar un ciclista en un viraje a la izquierda? A, brazo derecho en ángulo recto hacia arriba. B, brazo derecho extendido horizontalmente. C, brazo izquierdo extendido horizontalmente. Ustedes me dicen que es la letra C. Y eso es correcto. Muy bien. Número 12. C, ¿qué debes hacer si tienes luz verde, pero después del cruce no tienes al menos 10 metros expeditos en tu pista de circulación? A, tocar la bocina para que los vehículos delante de ti avancen. B, avanzar de todas formas, ya que tienes preferencia. C, detener y esperar hasta que haya suficiente espacio en tu pista para avanzar. Letra C. C, y eso es correcto. Muy bien. Número 13. ¿Qué demarcaciones acompañan a los pasos de cebra en lugares no semafóricos? A, una línea doble amarilla sin ninguna otra señalización adicional. B, solo una franja amarilla continua. C, franjas paralelas al eje de la vía, precedidas por una línea de tensión transversal y a veces en líneas zigzag al borde de la calzada. Letra C, es lo que ustedes me dicen, y claramente que eso sí es correcto. Muy bien. Número 14. ¿Qué debes recordar acerca de una persona ciclista y los cruces peatonales? A, que no pueden utilizar los cruces peatonales. B, que siempre deben bajarse de la bicicleta para cruzar. C, que pueden utilizar los cruces peatonales para cruzar una intersección. Ustedes me dicen que es la letra C. Y eso es correcto. Muy bien. Número 15. ¿En qué condición se permite a las personas conductoras de ciclos, motocicletas y motonetas, sobrepasar a otros vehículos en la misma pista? A, cuando los vehículos sobrepasados están detenidos y se realiza a una velocidad moderada. B, cuando los vehículos están en movimiento y a una velocidad baja. C, en cualquier circunstancia, siempre que no haya tráfico en sentido contrario. B, cuando los vehículos están en movimiento y se realiza a la velocidad baja. Ustedes me dicen que es la letra A. Vamos a marcar la letra A. Veamos. Y esto es correcto. Muy bien. Excelente. Número 16. ¿Cuál es la mejor manera de abordar una curva mientras conduces? A, reducir la velocidad por un tiempo antes de entrar a la curva y acelerar su velocidad. Suavemente al salir. B, mantener la misma velocidad durante toda la curva. C, acelerar antes de entrar a la curva. Letra A. Y eso es correcto. Muy bien. Número 17. ¿Cuánto tiempo ganarás si aumentas tu velocidad de 60 a 80 kilómetros por hora en un recorrido de 10 kilómetros? A, 2 minutos y 30 segundos. B, 5 minutos. C, 1 minuto. Se aumenta la velocidad de 60 a 80 kilómetros en un recorrido de 10 kilómetros. La mayoría de ustedes en este caso me está marcando la letra A, pero tengo pocas respuestas. Así que vamos a ver la corrección y eso es correcto. ¿Y qué nos dice la corrección? ¿Cuánto tiempo ganarás si aumentas tu velocidad de 60 a 80 kilómetros por hora en un recorrido de 10 kilómetros reducirás el tiempo de viaje, ganando aproximadamente 2 minutos y 30 segundos en comparación con mantener la velocidad inicial? Ok, acá está claramente la respuesta que es lo mismo que aparecía claramente en la pregunta, ¿verdad? Número 18. ¿Qué infracción resulta en la suspensión de la licencia de conducir por un periodo entre 5 y 45 días? A, exceder en más de 20 kilómetros por hora en el límite de velocidad máxima. B, conducir en estado de ebriedad. C, no detenerse ante una señal C da el paso. ¿Cuándo hablamos de un periodo de 5 a 45 días? Les recuerdo que estamos hablando de una infracción gravísima. ¿Muy bien? Ok, aquí tengo mayorías A. Vamos a ver. Exceder en más de 20 kilómetros y eso es correcto. Número 19. ¿Qué? ¿Qué debes hacer cuando otro vehículo te está adelantando? A, facilitar el adelantamiento manteniéndote lo más a la derecha posible y no aumentar tu velocidad. B, aumentar tu velocidad para mantenerte en tu posición. Para mantener tu posición. C, cambiar de carril para evitar ser adelantado. Claramente ahí, obviamente que es la letra A, ¿verdad? Y eso es correcto. Muy bien. Número 20. ¿Cuándo puedes utilizar una ciclovía con tu vehículo? A, solo cuando esté delimitada por demarcación al borde de la calzada. B, solo cuando no haya ciclistas en la ciclovía. C, nunca, ya que está destinada exclusivamente para ciclistas. Letra C, claramente que nunca, ¿verdad? Número 21. Bueno, ¿qué función tiene la línea blanca transversal a la calzada en cruce regulado con semáforo? A, indica la zona donde se deben detener los peatones. B, indica la zona donde deben circular los ciclistas. C, indica la línea de detención para los vehículos. Letra C. Y eso es correcto. Muy bien. Número 22. ¿Qué debes considerar al instalar un sistema de retención infantil si viajas con más personas en el vehículo? A, que el sistema de retención infantil sea el más costoso posible. B, que el sistema de retención infantil combine con el color del asiento. C, que el sistema de retención infantil no interfiera en el correcto ajuste de los sistemas de retención de los demás pasajeros. Letra C. Y eso es correcto. Muy bien. 23. Multirespuesta puede marcar más de una alternativa. ¿Qué medidas debe adoptar para mejorar la visibilidad y adherencia en la conducción? A, mantenga su distancia de seguridad con el vehículo que va adelante. B, encienda las luces bajas. C, encienda las luces altas. D, use focos neblineros delanteros. Pude marcar más de una alternativa. Ya. Marque. Varios me marcan A, B y D. Veamos. Encender las luces. Perdón. A. Mantener una distancia de seguridad con el vehículo de A. A. B y D. Veamos si eso es correcto. Y claramente que es correcto. Muy bien. Número 24. ¿Por qué los riesgos de siniestro aumentan al encontrarse o cruzarse con otro vehículo en la carretera o calle angosta? A. Porque siempre es más seguro encontrarse con una carretera ancha. En una carretera ancha. B. Porque los vehículos en calles angostas suelen ir a mayor velocidad. C. Porque es difícil calcular a la que se encuentra el vehículo que viene en sentido contrario. y se tiende a subestimar el punto de cruce. Letra C. Y eso es correcto. 25. ¿Qué zona puede existir entre la línea de detención y el paso de peatones en un cruce semaforizado? A. Una zona de estacionamiento para vehículos. B. Una zona de cruce exclusiva para vehículos de emergencia. C. Una zona de espera especial para personas conductoras de ciclos y o motocicletas. C. Letra C es lo que ustedes me marcan. En este caso, claramente, que es la zona donde deben esperar, en este caso, los ciclos, ¿verdad? Número 26. ¿Cuál es la infracción gravísima relacionada con el uso del sistema de retención infantil? B. No utilizar el sistema de retención infantil para niños hasta 8 años. B. Utilizar un sistema de retención infantil para niños mayores de 10 años. C. Utilizar el cinturón de seguridad en lugar de utilizar el sistema de retención infantil para niños mayores de 9 años. C. Muy bien. Ustedes me marcan la letra A. Claramente, el no usarlo es una infracción gravísima. Puede ser hasta los 8 o 9 años de edad. C. 27. ¿Por qué debes tener especial cuidado con los puntos ciegos de tu vehículo? A. Porque podrías no ver a la persona ciclista. B. Porque podrían desviar el vehículo. C. Porque pueden afectar la velocidad del vehículo. Claramente que cuando hablamos del punto ciego, estamos hablando de aquel punto donde no vemos claramente a la otra persona. 28. ¿Qué puede causar el uso incorrecto del cinturón de seguridad? A. Lesiones importantes en los órganos abdominales. B. Lesiones en las piernas. C. No tiene efectos negativos. C. Letra A. Y eso es correcto. Muy bien. 29. ¿Cuál es una medida importante a tomar cuando llevas niñas o niños en tu grupo para garantizar su seguridad? A. Colocarles en el asiento delantero para tenerlos bajo control. B. Usar los seguros de niños en las puertas para evitar que se abran desde el interior. C. Permitirles abrir las ventanas para que se entretengan. C. Claramente que es la letra B, ¿verdad? Eso es correcto. Número 30. ¿Qué debes hacer al acercarte y circular por una rotonda? A. Aumentar la velocidad para ingresar rápidamente. B. No señalizar tu salida para no confundir a otros conductores. C. Decidir la salida que necesitas. C. Reducir la velocidad y ceder el paso a los vehículos que ya están en la rotonda. C. Claramente que es la letra C, ¿verdad? Ya que las otras no pueden ser. Número 31. ¿Qué debes considerar al pasar cerca de vehículos estacionados? A. Que es seguro mantener la velocidad. B. Que peatones pueden salir repentinamente detrás o delante de los vehículos estacionados. C. Que los peatones siempre te ven antes de cruzar. C. Claramente los peatones también son usuarios vulnerables y en cualquier momento claramente pueden aparecer de manera sorpresiva. C. Cuando vaya a virar a la derecha, usted, multirespuesta, atención, debe apagar el señalizador una vez finalizado el viraje si no se ha apagado solo. B. Debe señalizar su intención de virar con anticipación a lo menos 30 metros antes. C. Debe ceder el paso a los peatones que estén cruzando por un paso peatonal. D. Colóquese tan cerca como sea posible del borde derecho de la calzada. Acá me dicen todas. Marquémoslas todas, ¿ok? A, B, C y D. Y eso es correcto. Muy bien. Número 33. ¿Qué debes hacer si te encuentras con una línea longitudinal mixta en la vía? A. Solo puedes traspasar la línea si estás del lado donde la línea es segmentada. B. Puedes traspasar la línea sin importar el lado donde estés. C. La línea mixta indica que debes detenerte inmediatamente. A. Perfecto. Ustedes dicen que es la letra A. Y eso es correcto. Número 34. ¿Qué debes hacer cuando te enfrentas a una luz roja del semáforo? A. Detener el vehículo antes de la línea de detención y esperar a que se encienda la luz verde. B. Avanzar lentamente hasta el cruce y detenerse justo antes de cruzar. C. Reducir la velocidad, pero avanzar si no hay... Tráfico. Letra A. Y eso es correcto. Número 35. Multirespuesta. ¿En qué circunstancias especiales nuestra capacidad de calcular distancias depende de que veamos? A. Bien en la oscuridad. B. Bien si conocimos con lluvia o niebla. C. Correctamente los colores y contornos claros. Multirespuesta. La mayoría de ustedes me está marcando todas. Veamos. A, B y C. Veamos si eso es correcto. Y claramente que sí es correcto. Muy bien. Felicitaciones. Hemos llegado al final. No hemos tenido un fallo el día de hoy. Hemos, por supuesto, aprobado las 35 preguntas y claramente con este resultado usted estaría dando un excelente examen teórico para conducir. ¿Ok? Para sacar su licencia de conducir. Nos vemos en un ratito más. A las 11 de la mañana volvemos a iniciar un ciclo más de estudio. Hoy día comenzamos desde la sesión número 1, que son los siniestros de tránsito. Así que en un ratito más nos volvemos a encontrar con la clase que corresponde a esta semana. La primera clase. ¿Ok? Iniciamos desde el principio. William González, aprobé. Envíeme mi licencia, profe. Pero eso te lo tiene que pasar la municipalidad, no nosotros. Nos vemos. Bueno, Marifieri me dice, profe, la tarde se repite. Sí, a las 21 horas, Verónica, hacemos la misma clase. ¿Ok? En el examen aparecen preguntas así con gráficos. ¿A qué te refieres gráficos? Existen algunos gráficos que hablan sobre la cantidad de siniestros y fallecidos. Esos son gráficos que podrían aparecer en el examen. Pero son netamente fotografías. No es que tengas que analizar un gráfico. No, no se trata de eso. El examen solamente son preguntas y respuestas. Nada más. No es de análisis. ¿Ok? Eso. Mañana presentar. Perfecto. Que les vaya súper bien y nos volvemos a encontrar. Hoy me toca examen a las 12. Que le vaya muy bien, Verón. Excelente. Que le vaya muy bien. Profesor, en el video del capítulo 1 aún no cambian los datos. El video, el último. El último video. Ok, Pili. Lo vamos a revisar. ¿Ok? A mí me toca examen la 12. Mañana doy mi teórico. Profe, a las 11 queda grabada para verla durante el día. Sí, Dauri. La clase de las 11 queda grabada. Y si quieres ingresar a clases en vivo, a las 21 horas se repite. ¿Ok? Se repite la misma clase. De fallecidos y eso. Ya, Pili. Vamos a revisarlo. Y gracias por informarnos. ¿Ok? Así que ahora vamos a ver el capítulo 1, Pili. Vamos con los datos actualizados. ¿Ok? Nos vemos en un ratito más. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.